Hola muchachas Estén bienvenidos a un nuevo video Quédense y sin más que decir Vamos a recordar de esos tiempos Vamos al video Bueno, les queremos contar que hoy Es el Felices 16 de la Natalicia Para el Felices 16 de la Natalicia Son 16 vueltas al son Miren Les vamos a dar su outfit Aquí le ponemos el camaro Y también estamos festejando Que regresó el Camaro El Camaro Así que vamos a matar Dos pájaros de un tiro Celebrar el cumpleaños de la Natalicia Y les regrese el Camaro Nuestro Camaro Bueno muchachas Aquí yo le estoy preparando El menú del cumpleaños Y ella no sabe que le vamos a dar Una sorpresa Enfoque la sorpresa Frijoles Por el humo Miren Frijoles le vamos a dar Porque No ha comido todo el año La vas a comprar No lo enfoco bien No, no ve que sale el humo Es que están bien profundos Hace unos dos Hace unos dos Miren Frijoles de la olla Y mi mami La cuchara La ha sacado Y aquí está el acompañamiento Y aquí está el acompañamiento Sal y limón Y así Esto lo vamos a comer Otro rato Pero usted al camarógrafo lo extrañaba Nosotros le dijimos David que quiere Hacemos carne asada Pollo guisado Pollo empanizado Tacos Hamburguesas Panes Que quiere Yo quiero frijoles Dijo Así que celebrando Como estamos celebrando Dos cosas El cumpleaños de la Natalie Y ya regresó el camarógrafo Y así que para servirle a él Y a la Natalie Frijoles ¿Y qué hay para la Natalie? Frijoles ¿Qué querías vos Natalie? Pollo Pollo ¿Qué querías decir? Ya te lo conformo con la gente Lo que puedo Fíjense que lo que es importante Es estar orientado ¿No? De ahí por allá Y de eso dicen Fíjense Fíjense Ajá ¿Y qué decís? Seguimos Ah Es verdad Álvaro Vaya ya se aportó Álvaro Vaya a mí es verdad Pues sí por la Natalie Pero como que Álvaro va a grabarlo Usted grábeme a mí Vaya hable pues Se quita Bueno Vamos a abrir el mega ultrapastor que compramos Es napolitano ¿Está? Pura piedra Ya estoy en la cuchara Y para que se deshaga El único invitado es Jorge Es George Y otro que está ¿Cómo le podemos poner? A Rato que es dos colores Ah sí Y Álvaro no La comida Sabrosa ¿Ya les enseñamos los frijoles? Sí Sí No hicimos nada Sí Puro frijoles les dio a los bichos Por ustedes No me colaboran Por mi Ah no Así se cuesta No 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 se cuesta ¿Y por qué le dicen napolitano? No Los bonitos son partidos No importa Que le ven Cambriando Sí Miren cómo hemos estado aquí Ajá Cómo hemos estado aquí hablando Nosotros le decimos chimes Por otro lado Sí Hablando la gente No Tal No No Porque estábamos hablando de nosotros Cosas buenas Sí Esa es una hermosa vida Esa es una hermosa vida Es una hermosa vida Bueno ¿Qué quieren que les pierden? Sí pero le vamos a cantar las mañanitas a Las Nada Alibá hay que pide el deseo Que sea así nomás ¿Qué haces? No Ojalá No se trata ¿Cuál es su helado de sabor favorito? Un de talagón, porque lo voy a comer todo. Que pregúntenle cómo le fue, por qué no quiere salir en cama. O sea, que le da alergia a eso. ¿A ustedes suscriptores qué helado, no, qué sabor de helado le gusta más? ¿Es de vainilla, chocolate o frexa? Esto trae los tres. Bueno, aquí dicen napolitano, pero bueno. Pero hay varios sabores. Íbamos a traer uno de frexa, pero ya no lo trae. ¡Mira, está lleno de un hoyo! Va a empezar a salir un montón de apacata. No tendrá algo allí. Bueno, ya vos metí una de aquí. ¿Ya vieron mi hoyo? Sí. Sí. Ay, ya me acuerdo. De... muchacha? De dinero. El outfit de la Nathalie. Patrocinado por... 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 Gloria Trevis. Este peinado... Se llama... All Arraggins. Yes. All Arraggins. Yes. No sé qué haces. Se llama Chica Arraggins. Por eso. All Arraggins. Oye. ¿Le queda? Yo lo hice en eso. Ay, sí. Ay, sí. Ajá. Allá va a lo que él piensa. Ay, sí. Ay, mami. Oiga la mili. Para que yo le... En este le vamos a dar a las latas. Ajá. Oye, en este le vamos a dar a los embutados. ¿Por qué moviendo? ¿Por qué moviendo? Este lo sacamos cámara. Mira, esto lo sacamos de una vez. Mira, esto lo sacamos de una vez. Mira, esto lo sacamos de una vez. Es la primera que va a ver cámara. Claro. Claro, porque está en el caso de unos embutados. Sí. Bájale. El que me quiera que andamos. Todo se había ahí. Puchica Puchica. Ay, ahí la pasa bien. Sí. ¿Ya qué había? Mira, la otra. Es la nariz. Ahorita le vamos a cantar la peor de la Natalie. A ver. Natalie lo querés en inglés, en español o en chino. ¿Chino? Bueno. Vaya, parame Jorge. Vamos a cantar. Mami está también allá. Marito, vení que te vea la niña Josefa. Así va. Mira, tiene un hoyo. ¿Por qué te haces hoy? Esta es la vela Natalie. ¿Por qué no? No, porque se va a fumar la vez pasada. No, pero no va a fumar la vez pasada. No, pero no hay vela. Tienes el Jolo postre va. Vaya. Véanle, pues. Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el destabillo, a las muchachas bonitas las cantamos así. ¡Despierta! ¡Nathalie despierta! ¡Mira aquella madre yo! ¡Ya nos bajaría! ¡Santa la luna ya se meció! ¡Qué herida esta la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡A mi placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya es la luz de la nación! ¡Levantate de mañana! ¡Mira aquella amaneció! ¡Ya queremos solvete! ¡Ya queremos solvete! ¡Aunque sea un poquito! ¡Pero queremos solvete! ¡Felicidades Santa! ¡Y ahora lo vamos a abrazar! ¡Y un poco de guiso! ¡Felicidades! ¡Ay gracias! ¿Querés que falta que sopla la vela? ¡Ah sí! ¡Tiene que pedir el deseo! ¡Ah sí sí! ¿Abrazo? ¡No! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ah sí sí! ¡Ah! ¡Abrazo la vela! ¡Abrazo! ¡Abrazo la vela! ¡Eh! Raúl dude ¡Abrazo chiquito! No, ahorita lo vamos a repartir, pero está muy duro Vea usted, aquí todo se puede, ve Y a traer las cucharitas Ok No, no, no No, 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 no No, no Pero yo a toda la gente se me voy a quedar Ni los lavo, yo no voy a la otra ahí ¿Sabes la mujer? Voy a comer, son los de compacaca Traigan los cucharas Que lava la canada va a dar Bueno, a los invitados por cuestiones económicas No, no se crean, aquí no somos tacaños No tenemos piso, pero no somos tacaños Miren Tenemos piso de verdad Pero que belleza Ni el alcalde da tanto sorbete No voy a quebrar el vaso nada Odio, claro No voy a quebrar el vaso de los dichos No quiero salir, está mal pago Yo la una ¿A quién le va a tocar? No se preocupen No tiene más que saliva mía Más uñitas que sean entonces Mira, cucharitas especiales para los invitados especiales Claro De las que dejó la abuela en el siglo antiguo Me cuesta el huevo Me cuesta el huevo Me cuesta el huevo ¿Sabes tus tata que tenemos? No soy tata Me va a querer que el camarero lo coge No quiero No quiero No quiero si que grabemos No quiero si que grabemos Mentira Está duro hasta tu lado Ni porque viene más fitnes y más guapo, este es más japonés, vaya yo ya me canso, ya no sale, sale aquí a este, hasta músculo me está saliendo de los dedos. Este es para ti, y este de la buca es mío. Aquí traemos un regalo que lo hicieron, un artista salvadoreño, si quieres contratarlo comuníquese con él, cobra, no lo voy a decir, él no va a regalar su talento, pero fue del cipote, miren. Hoy es parte de mi cumpleaños, no tengo el abacado sin cobrar. Miren que bonito? Cinco, cincuenta vale. Que ellos que lo califiquen ahí. Pruébelo bien. Es la Natalie por si no la dicen. Ponme la parte de Natalie, a ver si. Natalie de perfil hace el mismo gesto que ella. No hombre, hoy enseñe a la foto de la que él se inspiro para hacer tus cachetes. Ay si. Si se parece. Señala la foto, no tienes ahí el teléfono. Y que le ponen de uno al diez, a ver Bats. Estas gentes. Califican. Esa es. Vaya ahorita voy a mostrar de donde se inspiro el artista. Cuanta pelona y este pelón, está loco. Miren, jajaja. Mira, va que se parece. Miren, miren, esta soy yo. Comparen las tres imágenes. Así es la vida real. Miren. Miren. Va pues David. Le voy a poner multa. Miren. Miren. Que les parece. Miren la nariz y la boca y la quejada igualita. Hasta el cachete, hermano. Aquí hay pelona, pero aquí tengo pelo. Pero Álvaro, yo tengo más frente. Miren, usted no me hizo más. Baja, le falta un poquito. No es esa, la foto. Cómo no. Esa, esa. Esa, esa. 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 Es que. Muy mala. No, pero ¿y cuál es? No, esa era Natalia. Ve. Esas son todas las. Sí, o lo que allá, quizás por lo que lo tienen. Es que allí, ajá. Vaya, yo sabía que de ahí la había sacado. Pero está bonita. Sí, pero esta, ve. Sí, esa. O lo que estaba más aquí, sí. Es cierto. Esta le hubiera mandado, ve, porque te dejaran más. ¿Cómo? No, esta. Es que el sorpresa te dio. Pues sí, él no me dijo. Pero sí puede el bicho. ¿Eh? Me hubiera dicho, yo le hubiera mandado cuatro mil. Bien bonita está. Pero sí, está. Está nice. Bueno. No, ojalá. Sí. Algo biónico me quedó, pero. No. Pero mire esto lo que tiene aquí. No, pero es que. La nariz y la boca igualita. Sí, la nariz. Una de suyas. Mira. Sí. Sí. Hasta lo hinchado del bush. Sí. Sí. En los cortes de panza que tengo aquí. Todo. Sí, es cierto. Y este fue el único regalo. Todo se derrumbó. Piense allí. Me cae más la gente que le dice que debo un regalo y nunca lo haga. No, no. Es normal. No, el canal le digan. Sí. Por eso no le prometo nada. No, ya. Sí. Por eso no le prometo nada. ¿Qué tal no le traigo? Sí. 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 Está delicia. ¿Quieren? No fue desde aquí, pero me voy a limpiar la boca. Desde aquí les pedimos el video. Como siempre darle gracias. No olviden suscribirse si son nuevos y darle like por favor ahí. Compartir los videos. Comentar. Sí. Vamos a paraleli. Moyes. Que es la consecuosa! DE III��고és! Sigan pendientes para más videos. Así estuviste. Y aquí es el de Burger. Todo de bien. Todo ambiente. Al resto, Nossa viene. Adiós!